¿Qué es la entrevista? ¿Qué es la entrevista? Un buen periodismo deportivo es muy difícil, igual alguien puede pensar que como es deportivo ya no es fácil, pero hacer una buena crónica de un partido es muy difícil, una buena crónica de baloncesto, una buena crónica de tenis, partido de 5 horas, meterlo en 70 líneas o en 3.500 caracteres. A veces la guerra tiene el primer párrafo, es fácil de conseguir porque es tan evidente lo que está pasando que arrancas con facilidad una historia. Yo creo que es importante que los jóvenes entiendan que cualquier especialidad del periodismo tiene sus reglas. Para mí, si yo hago valor del periodismo, es el periodismo local. Para mí, donde se producen las grandes presiones periodísticas es el periodismo local. Si yo pongo un titular en una crónica, el señor Karzai es presidente de Afganistán, es un corrupto, o el señor Gaddafi es un asesino, nadie me lo va a tocar. Nadie. Pero vamos a ver si ahora pongo el banquero cercano de mi medio o el banquero cercano de los intereses de mi medio es un corrupto. Ahora está de moda hablar de la corrupción política o bancaria, pero durante muchos años de eso no se hablaba. Es decir, yo creo que hay que partir de que el periodismo es sagrado en cualquiera de sus especialidades, desde un periodismo de la primera página hasta la última, todas las secciones deben ser clarividentes, deben mostrar con fortaleza física y moral y ética lo que está ocurriendo, con todas sus contradicciones. Y yo respeto muchísimo a todos los periodistas que hacen bien su trabajo en cualquiera de sus secciones. Periodismo sanitario, periodismo médico. Hemos estado asistiendo a una situación sobre el ébola, que ha sido, desde mi punto de vista, la cobertura ha sido una vergüenza. Hemos empezado a hablar del ébola cuando llegó el primer caso de ébola a España, mientras que cuando estaba muriendo la gente de ébola en África nadie hablaba. Y se han hecho unos artículos, realmente sin ningún tipo de seriedad informativa ni médica. Y esto lo ha hecho casi de forma generalizada toda la prensa española. Te lo pregunto, Gervasio, porque da la impresión de que cuando algo nos llama la atención o nos sobrecoge, en esta sociedad en la que vivimos, pasa, le dedicamos cinco minutos y lo dejamos correr. Sí, tienes razón. Yo a veces me encuentro, cuando tengo un reportaje duro, que me dicen, es que esto es muy duro, es que es el domingo, es el dominical. Y yo pienso, el dominical, pero si la gente ha dejado de comprar periódicos de lunes a sábado, y solamente compra el domingo, quizás ponga usted un etiquetado diciendo, lea usted el reportaje tal, en vez de leerlo el domingo por la tarde, lea usted el jueves. Y quizás sería una forma de hacer las cosas. Pero es incómodo, incomoda a la gente. Sí, por supuesto, el periodismo que refleja lo que está pasando más allá de nuestras fronteras físicas, nos incomoda. Ver la guerra, yo tampoco me gusta regodearme, había visto la guerra, pero no había visto múltiples cadáveres. Yo podía hacer un audiovisual como este de ocho minutos solamente de cadáveres, entonces sí que realmente salí de aquí demolidos. Es una reflexión sobre mi trabajo, que le di libertad a la persona que lo montó, lo hizo muy bien con música sugerente, que evidentemente te deja un pozo de pesimismo bastante fuerte. Y entre gente joven, pues el pesimismo debería ser erradicado, porque hay que darle ganas de hacer cosas. Pero es verdad que lo que ocurre es esto, o sea, lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, en zonas, digamos, en zonas ocultas del mundo ocurre esto. Otra cosa es que queramos verlo o no queramos verlo. Y la obligación de un periodista es muchas veces presentar historias que no gustan y obligar a la reflexión. Hay algunas fotos que todos recordamos. Tú te acordarás, Premio Pulitzer, aquel buitre esperando a que se muriera el niño, que fue tremenda y es una de las imágenes que recuerdo, y acabas de mencionar la de Aylan, que ha removido conciencias y que una foto de un niño en un momento determinado sirve para que un problema se internacionalice y ocupe la exportación de todos los medios de comunicación. Pero te has dicho algo que creo que lo has vivido, que es que no es el primer niño, que ha habido otros muchos niños antes. ¿Por qué este niño sí y los anteriores no? Muchos niños antes y muchos niños después, claro, de los que no hemos visto fotos, solamente en un caso. Bueno, porque hay un momento en el que hay una imagen, es increíble, ni en los momentos más increíblemente fáciles de hacer imágenes como son hoy día, que con un móvil puedo hacer imágenes impresionantes. Yo estoy a punto de cambiarme de teléfono porque el teléfono de nueva generación dispara más rápido y me gusta tener un teléfono con una cámara en el bolsillo. Yo que nunca llevo cámaras, pero ahora llevo una cámara en el bolsillo, ¿no? Y evidentemente en los tiempos donde se puede hacer fotos más rápidas, tomar imágenes en cámaras de vídeo muy pequeñitas, antes pesaban 14 kilos, ahora pesaban un par de kilos, al final tiene que ser una imagen, una imagen dentro de un cuadradito, que se puede dar más grande o más pequeña en portada dentro, según las reflexiones que hacen cada uno, y a veces un poco cínica, ¿no? Porque cuando se puso la fotografía de Ailán, hubo mucho cinismo en la prensa española, podemos profetizar en ello. Esa imagen produce no solamente el efecto tremendo de que todos ustedes hablen, lo comenten en sus clases, en su familia, sino que los políticos que tienen tomar decisiones multiplican por cuatro el número de refugiados que van a aceptar. Es impresionante, ¿no? O sea, no tienen que haber tomado esa decisión antes, quizás, teniendo en cuenta la magnitud del problema, al final es una imagen. O la imagen de Kevin Carter, ¿no? Que debía haber sido del Witte, que te referías hace un momento, ¿no? Yo siempre que me preguntas sobre esa imagen digo, esa imagen tenía que haber sido para poner fin a la guerra de Sudán y a las hambrunas de Sudán. Y eso pasó en el 95, y yo volví en el 98 a una hambruna tremenda en Sudán, hemos visto algunas imágenes en el audiovisual, que me dejó muy tocado. Vi mucha gente morir, muchos niños morir, muchos hombres y mujeres, muchos ancianos, la gente más débil de cuando se produce una migración masiva, los más débiles mueren, se quedan en el camino, hay siempre. ¿Hay alguna foto de las que hemos visto aquí y alguna historia tuya que a mí me ha estremecido? Me ha estremecido como persona, porque independientemente del periodista que llevamos dentro, nos impresiona lo que vivimos, ¿no? La imagen y la historia de una niña, una pequeña, que la fotografiaste días antes de morir, creo que se llamaba... ¿La Lina? Sí. No, La Lina. La Lina es grupado. Me llamó mucho la atención. Era un bebé, en realidad. Porque murió, era un bebé, porque murió. Y sigues, cuando vas a Sarajevo, siguiendo al cementerio a poner a flores. O sea, que la implicación del periodista al final, en lo que en su trabajo es hasta ese punto, claro, algo te tiene que llevar o motivar para ir a un cementerio de una ciudad que te es próxima por la guerra, pero que te es muy lejana, y una niña que has vivido su muerte en cuestión de 24 horas. Sí, sí. La Lina es grupán, tenía 81 días, el 6 de enero del 94. 6 de enero del 94. Algunos de vosotros seguramente, bueno, los más mayores, el día que uno recibe los regalos de Reyes, por la mañana. Bueno, ese día estaban bombardeando la ciudad de Sarajevo con mucha intensidad, y cerca de mi casa se produjo este desastre. Un proyectil pegó en el tercer piso, destrozó la casa. Su tía, Mirzada, estaba acunándola, mientras su madre, que estaba en un cuartito, por eso salvó la vida, un cuartito más al interior, estaba preparando un biberón. Cuando el proyectil impactó, mató a Mirzada, de hecho la decapitó, y la niña quedó en el suelo tirada con unas heridas en la cara, brutales. Yo, ya era de noche, al día siguiente muy temprano me fui a la casa, vi la casa, vi el pepinazo, el agujero que había hecho el proyectil, que había salido un cañón que estaba en una colina, y alguien me dijo, en el hospital hay un bebé grave. Fui al hospital y me quedé impresionado cuando vi posiblemente la víctima más joven de la guerra de Bosnia. La fotografié, los médicos me aseguraron que la niña iba a sobrevivir, y los médicos tenían mucha, mucha experiencia en saber si alguien vive o va a morir, pero la niña murió al día siguiente. Y yo me pregunté muchas veces, ¿por qué esta niña muere si no tiene que morir? ¿Por qué este bebé muere? Pues quizás porque nació huérfana, su padre había muerto ya cuando ya nació. Quizás porque estaba en su casa una tarde, al anochecer, desalajevo, y un proyectil mató a la persona que la estaba vacunando, que la estaba paseando en el aire. Casi mata a su madre, y ella la deja tirada, destrozada. ¿De qué sirve vivir? Y la niña murió. Y yo, para curarme interiormente, porque yo creo que la gente que hacemos este tipo de trabajo, estamos heridos. O sea, yo siempre digo que algo de mí muere para siempre en cada cobertura. Yo estoy herido por dentro y quiero curarme. Quiero curarme de mis responsabilidades como periodista. A veces cuando se lo digo a los políticos, se quedan con la boca abierta. Pero si tú no eres culpable, tú estabas ahí, digamos, intentando documentar lo que pasaba. Sí, pero me siento culpable por no haber conseguido que ustedes tomen decisiones trascendentales. Voy al cementerio y pongo unas flores. Lo digo porque esto es importante para mí como persona y como periodista. Deciros que si alguno está interesado en ver mi trabajo, este viernes, en la 2 de Televisión Española, a la 9 de la noche, puedes hacer un cubata si queréis, o tomas una cervecita con unas aceitunas, porque una hora más conmigo... Perdona, antes y después. Sí, sí. Justamente, una hora conmigo más, después de todo lo que estoy dando hoy, va a ser muy duro. Hay un documental que me hizo en Televisión Española, Imprescindibles, y aparece todo esto que estamos relatando. Cómo yo voy al cementerio de Salajevo cada vez que voy desde el año 24 y pongo unas flores en una tumba que nunca tiene flores. Que nunca tiene flores. Finalmente conseguí localizar a la madre en el 2008. Estaba tan herida todavía, 14 años después, que no quería hablar del tema. Para mí es una forma un poco de curarme. Como también, habéis visto el ciclo, esta conferencia, en una historia sobre un niño, Addis Smayi, que perdió una pierna y un ojo en Salajevo, que yo vi el día después de haber sido herido por una mina, también aparece en este documental. Digo, pues si queréis saber un poco qué ha pasado con él, es un documental que creo que es bastante bonito y creo que vale la pena que lo veáis. Déjame buscar el contraste entre el niño que fotografía muriendo y esos niños de la guerra, que desde luego, la imagen cuando ellos te miran, las fotos ellos de frente mirando a la cámara, son sobrecogedoras. Sí, yo creo que la gente que sufre la guerra cambia la expresión, cambia la mirada. Pero no solamente en el momento de la guerra, sino que incluso años después, incluso décadas después, tú los miras y sigues viendo la guerra. A mí me pasó una cosa muy curiosa. En el 2002 me fui a Bosnia de Zaragoza, donde yo vivo, con mi mujer y con mi hijo de cuatro años. Quería, por fin, siete años después de acabar la guerra de Bosnia y once años después de que yo cumpliera la guerra de Croacia, enseñar a mi mujer los escenarios de la guerra para que ella comprendiera mejor por qué yo quería regresar a estos sitios tantas veces y por qué yo, para mí el momento más difícil de mi vida es darle al cero al ascensor de cada cobertura. Y me de mi casa, yo estoy contento, estoy feliz, si hace frío estoy caliente, si hace calor estoy fresquito, me tomo mi cerveza cuando quiero, tengo un hijo, tengo una mujer que me aguanta hace 30 años, es lo más difícil. Después ya me meto en un taxi, llego a Madrid, cojo un avión, cojo otro avión, llego a sobre el escenario y me pongo a trabajar como un loco. Entonces ella me acompañó. Me acompañó. Y llegando a Salajevo, cogimos a Addis y nos fuimos a un pueblo que se llama Rebrenisa, donde había visto un montón de ataúdes en el suelo cada día, cada año el 11 de julio se entierran a los muertos de la guerra de Bosnia, incluido el 2015. Por eso decía que la guerra no se acaba cuando Wikipedia irse, sino cuando las consecuencias se superan, cuando los muertos se encuentran y se entierran, cuando todo acaba, cuando acaba la guerra de Bosnia, el día que en ese lugar, el 11 de julio, no haya un solo ataúd. Entonces, me llevé a Addis, al niño este de Salajevo, en este viaje y Addis me dijo, yo, mi abuelo paterno que estaba desaparecido, vivía muy cerca de aquí, ¿podemos pasar por su casa? Y yo dije, sí, y al llegar a su casa estaba destruida, había sido pasto de la limpieza étnica, su abuelo está desaparecido. Entonces, él entró en la casa, yo le pide a Addis, ten cuidado a Addis porque puede haber minas. Y yo iba con mi hijo de cuatro años por un sendero y con mi mujer. Mi mujer en un momento se cabreaba y me dice, es que Addis no siente nada, no llora. Si yo estuviera aquí, en la casa de mi abuelo donde yo jugaba cuando era un niño antes de la guerra, estaba llorando. Digo, te equivocas totalmente. Addis está llorando por dentro. Mi relación con Addis era tan estrecha, tenía tanta relación con él a través de la cámara y a través de la vida cotidiana. Yo pasé una semana con Addis y le hice dos fotos. Y tuve una semana con él porque no había nada que fotografiar, porque hay que esperar a que las cosas ocurran para fotografiarlas. Esa es mi relación con las víctimas. No convertirlas, no soy un ladrón de imágenes, no soy un ladrón de palabras, soy una persona que intenta sentir lo que ellos hacen para que a mí me golpee por dentro y pueda transmitir con decencia. Eso es la base del periodismo, transmitir con decencia. Un detalle, porque ha salido una de las fotos ahí, creo recordar ahora, lo he visto tantas estos días, pero creo que lo he visto ahí además, los niños jugando en Sarajevo y que les preguntabas, pero si ahí estáis entre minas, no sabemos dónde están las minas y por eso podemos jugar entre ellas. Sí, es el desprecio por la vida, por el peligro, por el sufrimiento. O el desprecio por la vida, por el sufrimiento o la capacidad que tiene el hombre, en este caso el niño, de sobrevivir, la supervivencia pura, cuatro años, imaginaos cuatro años cayendo bombas sobre vuestras cabezas, teniendo que ir a la universidad, al instituto y en el camino te pueden matar. Esto lo he visto yo en varios sitios. En Sarajevo yo vivía al lado de un puente, al lado de un instituto y hay a veces niños con la cabeza abierta o heridos. O en Kabul, en el año 96, los equipos de desminaje lo único que hacían era ir a las escuelas y enseñar a los niños a identificar las minas para que no las tocasen. Porque había, por ejemplo, una mina que se llama la mina mariposa que se lanzan desde helicópteros y tienen colorines. Entonces los niños se acercan a la mina, las cogen porque son de colorines y se activan por calor y te vuelan todos los dedos de la mano. Y luego te tienen que operar 20 veces porque casi siempre los que cortan, cortan poco y hay que cortar más para poder curar la hemorragia. Entonces, sí, estos niños te decían, una vez recuerdo que estaba haciendo una fotografía que creo que bonita de un niño jugando a baloncesto y estaba escuchando disparos de francotiradores. Yo le decía, pero oye, aquí hay peligro. Me decía, no, aquí no pasa nada y estaba toda la pared de enfrente llena de esquirlas. O sea, ahí había caído a un mortero, había caído, había sido preciso, había caído por encima del patio pero había pegado la pared y había destrozado toda la pared y todos los cristales de las casas. Los niños tienen una capacidad para sobrevivir tremenda. Incluso los niños soldados con los que yo he trabajado muchísimos años en proyectos de rehabilitación de niños soldados y los he visto combatir como habéis visto en algunas imágenes, siempre te cuentan que ellos, ellos a veces han tenido que hacer cosas brutales, matar, violar, quemar, cortar brazos, quemar casas, quemar cosechas porque les obligaban a hacerlo, no querían hacerlo pero si no lo hacían los mataban. Y la verdad, os voy a decir una cosa muy importante, yo he conocido muy poca gente que prefiere morir antes que matar. Muy poca gente. La inmensa mayoría de la gente mata antes que morir. Porque la mayor parte de nosotros somos sobre supervivientes puros y el heroísmo no existe. Se temo un poco a veces en todas las ocasiones. La palabra muerte se le diría varias veces pero voy a mencionar a tu mujer, a Choco y a tu hijo Diego. Cuando tú te vas de casa, ¿de qué habláis? Antes de despedir. Tiene que ser tremendo. Me voy a la guerra, ya volveré. Bueno, la verdad es que muchas veces te despides porque se va a trabajar y tú te vas a ir un rato después y ya hasta dentro de un mes no vas a verla. Un mes y medio yo ya no hago coberturas, al principio hacía coberturas de cuatro meses porque los viajes a América Latina eran muy caros y te ibas a Centroamérica, estabas en El Salvador, en Nicaragua, luego ibas a Panamá, luego te ibas a Guatemala, pasabas por México, yo que sé, hacías mil viajes. Ahora hago intento estar con mucho, mucho un mes, a veces un mes, 40 días, pero si puedo estar al menos un mes mejor porque son durísimas porque las coberturas en conflicto trabajas todos los días, es como cuando trabajaba de camarero todos los días, de lunes a domingo. Además allí no sabes qué día va a ser el peor. Cuando era camarero era el domingo porque era el que había más gente en la playa, pero en los conflictos puede ser un día tranquilo, tranquilísimo, que no pasa nada y de repente puede pasar de todo. ¿Tú no tienes miedo a que te maten? En casa te dicen oye, no vayas. Bueno, yo nunca dices bueno, haz lo que quieras tú. Pero tú, Ernesto, si me vieses por la calle pensarías que yo soy un periodista que va a la guerra. ¿El periodista que va a la guerra? Yo soy una persona normal y corriente. Yo desde luego que no. Ni alto, ni alto, ni bajito. Pero hablo de tu interior, de tu interior y el círculo de tu familia. Diego está escribiendo un diario. Un diario, sí. Un poco con toda tu vida que empieza a ser la suya también. Bueno, él lo que escribió son diarios de los viajes que ha hecho. Desde pequeñito le enseñé que escribí un diario bueno porque a veces se te olvidan los detalles. Imaginaos, mi hijo con seis años le dije que bajara solo a la tumba de Tuancamón. Y hoy ya no puede bajar porque ya no existe la tumba de Tuancamón. Es una réplica. Y él cuando subió 20 minutos después me describí lo que había visto y le dije esta noche lo tienes que escribir en tu diario. Creo que es bonito 11 años después en este caso poder leer lo que tú escribiste. O cuando entró en Tuleslem. Tuleslem es un lugar que hemos visto en la fotografía donde por el que pasaron 16.000 personas solamente 5 sobrevivieron en Camboya. O por ejemplo cuando ha ido a un sitio como Batambán y sus amiguitos eran personas poliomilíticas o víctimas de las minas. Es decir, yo te digo que creo que escribir un diario es muy importante y cada estudiante debería hacerlo. Aunque sean anotaciones breves. Una pregunta muy directa. ¿Tú tienes miedo a la muerte? Sí. ¿Tú has visto has entrado en las morgues que en Irá deben ser tremendas? ¿Has reflexionado? Dice que esto se acaba y yo estoy aquí. Mira, cuando yo tenía 10 años vivía en una ciudad pequeña y para ir a mi casa tenía que pasar muy cerca de un cementerio. Y cuando venía de ayudar a mi abuelo que era cartero y era de noche corría que me las ventilaba para pasar esos 200 metros fatídicos. En cambio, habéis visto muchas cajas y muchas bolsas. Todas las cajas que habéis visto no son de leche condensada ni de galletas. Son con restos humanos. Son cajas con restos humanos de sumaciones. Se meten en cajas porque la caja es un gran... permite que no se... que es un gran aislante de la humedad. Yo... Hay unas imágenes que tuve que utilizar por primera vez en el vídeo porque era imposible con una fotografía mostrar la magnitud. Imaginaros que tenéis que entrar en unas bodegas donde hay 4.000 bolsas con restos humanos en Bosnia. 4.000 personas que fueron asesinadas, enterradas, han sido encontrados sus cadáveres y están en bolsas a la espera de ser identificados. Y pasé dos horas allí. Yo siempre que voy a este sitio pido, por favor, dejarme solo. Quiero estar solo. Paseándome por pasillos donde solamente hay bolsas con restos humanos. Porque quiero, insisto, quiero sentir en mi interior la sacudida. Ser sacudido por todo este... este río de dolor. Porque es la única manera de transmitir, insisto, con decencia. Yo no voy a la guerra para ganar premios, ni voy a la guerra para contar películas, ni para batallar, ni para hacer buenas fotos. Voy a la guerra porque creo que es importante documentar las historias. Y paso muchísimo miedo. Y de hecho, soy muy consciente de que estoy vivo de milagro porque mis mejores amigos están muertos. A veces cuando ha muerto alguno de nuestros compañeros, por suerte ya desde el 2004 que murió Ricardo Ortega en Haití, no ha muerto ninguno más. Pero durante unos cuantos años, entre el año 2000 y el 2004, murió Miguel Gil en Sierra Leona, yo tuve que identificar su cadáver, uno de mis mejores amigos, yo no iba con él de milagro prácticamente. Murió Julio Fuente, nuestro querido Julito en Afganistán, murió José Cosu y murió Julián Guita barrado en Irak y murió Ricardo Ortega en esos cinco periodistas y yo hubiera sido uno de ellos y nadie se hubiera extrañado. Es curioso el que lo cuenta presentando en el telediario y el que estáis allí en la diferencia de vida, de periodismo, de forma de enfocar la actualidad y de contarla. Pero además, ha sido portavoz dos veces de dos familias de periodistas españoles secuestrados. Sí. Que además, en aquellos momentos o en estos que les decapitan, dices, bueno, ¿qué digo yo cuando salgo ahora a mis compañeros y qué digo a la familia cuando les tengo que amar el día nochebuena y decirles, no hay nada nuevo? Gente, los peores momentos de mi vida no han sido en relación con cosas que he visto. Había imágenes en unas fotografías de una fosa en Irak con tres mil cuerpos. Hombres, mujeres y niños con un disparo en la cabeza. Tres mil cuerpos en una sola fosa. He visto entierros de 775 cadáveres al mismo tiempo en Bosnia y no un día cualquiera, el 11 de julio del 2010. ¿Qué pasó ese día? A ver, futbolistas, ¿qué pasó ese día? Que España ganó el Mundial de Fútbol por la noche. Por la mañana, 775 personas se han enterrado en Bosnia, en el patio trasero de la Europa de Maastricht. He visto cosas tremendas. He visto gente moviéndose delante de mi cámara en Ruanda. Tengo fotogramas en los que la persona me mira, agoniza y muere. He pasado, he tenido que entrar en campo de refugiados pisando cadáveres porque no había ni siquiera un sendero para poder pasar todo lleno de cadáveres por el cólera. Los peores momentos de mi vida han sido identificar el cadáver de Miguel Gil y ser portavoz durante seis meses de los familiares de Ricardo García Villanova y de Javier Espinosa. Porque yo, las cosas me las tomo en serio. Igual que el periodismo. Yo soy un portavoz para salir en los medios. Estoy harto de salir en los medios. Me aburren los medios. Cada vez que hago una exposición tengo que hablar con 200.000 medios y evidentemente nunca hay tiempo para hablar de lo que te interesa y cuando hablas mucho rato siempre aparece un perfil que no tiene nada a ver contigo. Pero tener que hablar con la madre de un chico, un compañero que está secuestrada o la esposa o saber que sus hijos se pueden quedar sin padre. Si pasa lo que de temas que puede pasar es muy doloroso. El día 24 de diciembre, el día 31 de diciembre, el día de Reyes. Momentos tremendos. Cuando yo sabía, cuando yo le decía muchas veces a mi mujer bueno, antes de marcharnos a cenar esta noche tengo que hablar con los padres de Javier y los padres de Ricardo. Sabía que iban a ser horas. Horas de hablar. Horas de lágrimas, horas de dolor, horas de brutalidad que a ti te impactaba directamente. Han sido los peores momentos de mi vida profesional sorprendentemente. Identificar cada vez un amigo y ser portavoz de sus familiares. Me estaba acordando ahora que en Antena 3 en uno de los viajes, una de las guerras, de las muchas guerras, mandamos venir al equipo de locos como tú y dijeron que no se volvían, que asumían la responsabilidad. Por eso que cuando te digo todavía estremece un poco cuando hubo que llamar a las familias a decirles que no se iban a poner en contacto pero que iban a seguir a pesar de que estaban bombardeando la ciudad en la que estaban. Son momentos personalmente difíciles. Bueno, tú sabes que las personas que hacemos esta especialidad del periodismo van voluntarios, nadie nos obliga. Yo he sido siempre voluntario e intentado hacer las cosas con la lógica y cuando he decidido que no estaba absolutamente cansado para no seguir porque la guerra tiene que estar tenés que tener la mente muy fría, activada, ser capaz muy claramente de medir responsablemente los riesgos que vas a asumir. Cuando Arturo P.R.B. te cuenta territorio comanche, es territorio comanche, si tú estás en un sitio y no sabes lo que está pasando dos kilómetros para adelante es de una irresponsabilidad absoluta seguir. Es de una gran cobardía aunque te creas que eres un valiente y en cambio retroceder es ser un valiente, tomar las decisiones. A veces no tomar fotografías es más valiente que tomarlas. Si estás hiriendo o estás golpeando a una persona que estás sufriendo. Tienes que tomar estas decisiones. Yo cuando he estado en sitios conflictivos y he estado muy cansado he dicho ya no aguanto más. Me pasaba en Sarajevo, llevaba tres semanas, cuatro semanas. Decía mañana o pasado me voy. Me iba a las Naciones Unidas, ponía mi nombre en una lista y rezaba para que al día siguiente ese avión saliera que no me dejaba otro día más en Sarajevo. Y cuando de repente salías el avión empezaba a correr por la pista y sabías ahora antes de levantar el vuelo vuelo a mil metros lo pueden tumbar. Lo pueden tumbar. Pero decías bueno, pero ya salgo de aquí. Y cuando ya te el avión daba el giro que hacía una especie de curva que tú sabías claramente que ya estabas fuera de las baterías de los radicales que ponían a Sarajevo te echabas para atrás y decías bueno, voy camino de casa. Déjame quitar hierro a lo que estamos hablando. En la final del campeonato del mundo a la que aludiste entre tiro y tiro también la escuchaste. No, la vi. La que disfrutaste. Hay momentos para todo. No, yo, yo. Porque todo es tan trágico a veces que... Bueno, imagínate el 11 de julio del 2010 que era domingo evidentemente fue la final por la noche yo la vi en Sarajevo y con una curiosidad la vi en casa de mis mejores amigos con los que viví conviví en la guerra y ellos montaron una cenita sabiendo que yo llegaba de Rebrenisa que estaba como a tres horas de Sarajevo sobre las siete o las ocho de la tarde montaron una cenita en un lugar precioso que tienen en un látigo que tienen en casa viendo toda la ciudad y yo vi el partido desde allí con mi cenita con mis cervezas con mi buen vino y cuando España ganó empezaron a saltar a saltar cohetes por toda la ciudad porque había más había más partidarios de España en Sarajevo que en España porque ¿qué ocurrió? que cuando se produjo la dematanza de Rebrenisa los soldados que estaban en Rebrenisa eran holandeses y fueron digamos los que permitieron que los radicales serbios entrasen y asesinasen a la gente entonces todo el mundo iba a favor de España en Sarajevo hay otro capítulo de las fotos que apenas he visto aquí en las personas desaparecidas que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque son historias que no se acaban nunca es decir si no aparece alguien la familia sigue viviendo con ellos es con una al fin y al cabo entierras a alguien y la memoria la tienes en un sitio enterrado la famosa memoria histórica la gente tiene a sus muertos y les va a rezar un cementerio pero cuando no aparecen son unas fotos también cargadas de no sé de mucha tensión de mucha sensibilidad mira el drama de los desaparecidos es el peor drama de una guerra si tú eres herido y sobrevives a los tres meses te conviertes en un exherido si la guerra acaba eres un es un pues conflicto si te vuelves loco la guerra y te curan eres ya un un salvado si las paredes están rotas destruidas se encalan y ya nadie se acuerda de donde fue la guerra pero que pasa con los desaparecidos entonces yo empecé un proyecto en la universidad cuando hago talleres les enseño a los alumnos mi primer reportaje escrito sobre los desaparecidos en 1983 en relación periodística 4 en cuarto curso en cuarto curso de relación periodística con un profesor que ha sido fantástico Héctor Borrat uruguayo me pusieron un 9 porque me olvidé dos acentos y un sino lo puse junto en vez de separado importante entonces empecé en el 83 y a partir del 98 cuando yo estaba seguro de que ya tenía las armas periodísticas y fotográficas para hacer un buen proyecto empecé a hacer el proyecto desaparecidos 13 años en Chile Argentina Colombia Perú El Salvador Guatemala Bosnia Irak Camboya y el epílogo España y de hecho cuando presenté este proyecto en el 2011 en España en Madrid y en Barcelona y en León fueron tres exposiciones al mismo tiempo en el Museo de León en el Centro de Cultura Contemporal en el Caja Tendida dije que iba a seguir trabajando el tema de los desaparecidos en España de hecho sigo todavía haciéndolo pasa que en los últimos años el gobierno actual ha decidido cortar totalmente la financiación cosa que es un error como la Casa Grande yo le hubiera dicho al señor Zapatero al señor Rajoy pregúntele ustedes a los señores de las asociaciones de búsqueda de desaparecidos cuánto qué cantidad ridícula de dinero le dedicaba a este trabajo Zapatero y yo lo hubiera subido 50% más en vez de 4 millones 6 millones 4 millones se dedicaba a la memoria histórica en España 4 millones lo que no sirve ni para pagar los impuestos de Ronaldo o de Messi su salario ya ni imaginable entonces yo hubiera subido y hubiera seguido permitiendo que la gente hubiera buscado a sus seres queridos porque un ser querido cuando alguien desaparece de una guerra la familia tiene el derecho a encontrarlo y si la familia lo transmite por generaciones tiene el derecho a encontrarlo voy a poner un ejemplo muy rápido yo hice un serial el año pasado sobre los 100 años de la primera guerra mundial en Douamont una localidad de Francia en la zona de Verdun donde fue la batalla de Verdun que fue la batalla más brutal de la primera guerra mundial hay un osario con 130.000 restos de soldados alemanes y franceses juntos enemigos de la guerra sin identificar se recogieron todos los restos sin identificar todos los restos troceados porque las bombas trocean cuerpos las bombas cuando caen brutalmente sobre un escenario bélico matan y destrozan y aniquilan y están allí y si tú perdiste a tu hijo en la guerra en la batalla de Verdun puedes ir si era tu hijo o tu nieto o tu abuelo o tu bisabuelo puedes ir están ahí 100.000 soldados restos sin identificar de un millón de muertos que hubo en la batalla de Verdun el resto de los muertos fueron entregados a sus familiares con su chapa de identificación porque eso lo hace Francia y Alemania porque da importancia al drama de los desaparecidos que un ser humano que ha mandado a su hijo a la guerra con 18 años 17 años 16 años entonces iba a la guerra con muy corta edad tiene derecho a saber o tener un lugar donde puede rezar pasa que ahí se hace por un sentido de la patria de todos y aquí se hace mucha política también con eso la instrumentalización de la memoria histórica por parte de unos y de otros ha sido un desastre absoluto yo siempre he dicho que ha habido primero una gran cobardía por parte de toda la clase política española porque yo creo que este tema tiene que haber solucionado a finales de los 80 Felipe González Alfonso Guerra tiene que haber pactado con todas las fuerzas políticas nacionalistas internacionalistas de derecha a su izquierda la búsqueda de una solución a este conflicto y llevado a cabo por expertos como en Colombia en Colombia en estos momentos hay una ley de memoria histórica que ha sacado a la luz a miles y miles de desaparecidos y está en guerra el país hasta marzo al menos está en guerra bueno vamos a hacer unas preguntas cortitas para que tengamos tiempo si quieren preguntar los chicos dos anécdotas porque las anécdotas al final llega mucho hemos hablado del fútbol yo te conto una anécdota de Raúl que vamos a la selección española camino de Japón y aquel mundial nos salimos del espacio del avión de Iberia se sale por Moldavia y le dan le dan el alto los dos cazas bombardeos y preguntan identifíquese el comandante de Iberia le dice enviajo a vuelo a Japón con la selección española de fútbol y le pregunta el piloto de caza moldavo ¿va Raúl? dice pues sí si va Raúl pues les escoltamos entonces tú con Raúl tienes otra anécdota y otra con Messi y Ronaldo que me gustaría contar sí bueno Raúl cuando tenía 20 años y era un niño que apenas hablaba porque en aquellos tiempos le costaba incluso hablar de lo alizar era muy tímido yo le pedí un favor le dije en el año 97 yo presenté aquí vidas minadas en Madrid y a través de amigos conseguí que Raúl se encontrase con los jovencitos víctimas de minas que vinieron Manuel Orellana venía de El Salvador que era el mayor Adises Magic que sale en esta historia de imprescindibles era el más pequeñín y Soquimman de Camboya Soquimman no sabía ni quién era Raúl porque vivía en Camboya y vivía en otra onda pero Adis era un futbolero yo no le dije nada y cuando vio llegar a Raúl bueno fue emocionante Raúl se fotografió con ellos les habló les regalamos el libro nos regaló ocho entradas de palco para el partido siguiente que nunca se me olvidará porque fue Real Madrid y Celta y el Real Madrid le ganó 4-0 al Celta y eso que Adis era del Barça siempre ha sido del Barça y realmente fue muy emocionante ver a estos chavales todavía había a veces aparece en la fotografía de estos chicos de Manuel y de Adis con Raúl que Raúl fíjate estamos hablando del año de hace 18 años de hecho cuando yo presente la siguiente parte de Vidas Minadas en el 2022 el 25 de noviembre del 2022 voy a presentar Vidas Minadas 25 años con los mismos personajes voy a pedir a Raúl que lo presente y Messi y Ronaldo que son los novios virtuales de las chicas de Afganistán sí, pues mira yo estoy haciendo este trabajo en Afganistán sobre la violencia contra las mujeres pero para equilibrar un poco emocionalmente los trabajos también hicimos unas historias sobre niñas boceadoras y niñas futbolísticas futbolistas y a cada niña le preguntamos cuál era niñas entre 14-13 años y 18 jóvenes, adolescentes cuál era su jugador preferido y yo pensaba que me iban a decir jugadores británicos jugadores franceses jugadores yo que sé de cuándo bueno todas sin excepción eligieron dos jugadores de la Liga Española Messi y Ronaldo y lo siento mucho ganó Messi ganó Messi por 3 o 4 pero vamos no fue muy escandalosa la derrota pero que niñas de Afganistán de Kabul que le gusta el fútbol tengan como ídolos a Messi y a Ronaldo pues imagínense lo que es la influencia del fútbol eres un torbellino y aquí te voy a pedir que te mesueres un poco porque voy a hablarte del dinero para las armas que tú ves que se utilizan no se matan con bombas atómicas hablamos antes la gente mata de disparos de ametralladora y esas armas se hacen en Europa España es el séptimo país exportador de armas a estos escenarios y ha sido un látigo un azote para los políticos el premio Ortega S que es el premio de los premios en España la verdad es que tuviste un par de narices bueno yo la verdad es que creo que los periodistas tenemos que ser un poco activistas o cuidadosos o sacar los colores cuando nos llega el momento y eso de tener la sartén por el mango pues la tenía de hecho en menos de cuatro minutos hice este discurso fue un discurso muy cortito insisto en que no sirvió para mucho pero yo creo que es muy importante recordar que las guerras se hacen con armas y que las armas hay gente que las exporta y que las vende y que las distribuye de hecho hice algo peor ¿te atreves a decir nombres aquí? sí, sí, hice algo peor dilo, dilo hice algo peor acabando una clase magistral en los cursos de verano de Santander cinco días estábamos Antonio y Molina en un curso yo de otro me invitaron cinco días a estar con un alumno con la vicerrectora de extensión universitaria de los cursos de la Méndez Pelayo acabé diciendo agradezco mucho a Santander que sea los mecenas de estos cursos saqué la portada de un diario que ponía el marco Santander es el principal financiado de armas en España pero no solo otros bancos también pero él era el principal él era el principal porque es el principal banco claro es el principal porque es el que gana más y así y según recuerdo los alumnos me dijeron después que la vicerrectora empezó a cambiar su cara aquí no creo que pase esto pero bueno bueno aquí he visto una sucursal del Santander a ver si luego sale el marco seguramente no, yo creo que lo decía al principio si tú pones un si tú pones un Santander, BVA, Caixa hay muchísima la banca en todos es decir en definitiva es un negocio para ellos ponen dinero Cajas Tour la caja de créditos de las empresas que hacen armas por supuesto Caixa Cartagena hay un montón de que no piensen que las financian directamente sino que dan créditos a las empresas que hacen armas o alas créditos a la financiación de armas pero ellos dicen que ellos son banqueros porque quieren mejorar el mundo ¿entiendes? entonces es un poco contradictorio entonces yo lo que siempre digo como ejemplo de por qué el periodismo local es tan difícil es porque por él Carseis es un corrupto no pasa nada pero imaginaos que yo pongo que Botín antes de que muriera o su hija es la máxima vendedora de armas de un banco que está comprando la deuda de los medios me estoy acordando que yo tengo la hipoteca en el Santander a veces tengo liólogo yo tengo mi dinero de BVA nadie es inocente en este mundo en que vivimos quizás alguien me dice bueno sácate el dinero de BVA me digo para que vean que a veces los intereses cruzan si, si por supuesto yo creo que cuando se habla de armas hay que hablar del negocio de las armas de las decisiones políticas y de lo que ocurre y evidentemente cuando yo nombro a todos los presidentes del gobierno en un texto es porque tengo los datos para decirlo y me gusta decirlo y utilizo ese simil con Martin Luther King porque justamente además se cumplían 40 años del asesinato de Martin Luther King en el 2008 y por eso utilicé el simil de Martin Luther King y sus cuatro hijos pero creo que hay que denunciar esto o sea yo a veces creo que cuando cuando tú hablas con un o te invitan a un a dar una conferencia yo no por el hecho de que el BVA o el Santander o tal banco haga este tipo de cosas yo voy a dejar de asistir a conferencias pero siempre intento también hacer mis mis pequeñas relaciones con gente que además te trata muy bien que viene el director de la obra social que viene el presidente del banco a saludarte porque sabe que tú vas a traerle no sé cuántas personas al acto y le digo oye ¿cuándo vais a dejar de financiar armas? entonces se quedan todos muy callados a veces las preguntas directas o las reflexiones directas producen un inconveniente pero como tú tienes la saté por el mango aquí nadie te responde con friarla además son muy sensibles yo me acuerdo que una vez en un telediario no voy a decir la sucursal estamos hablando de un problema sacó sacamos otro banco y llamó el director el director general el director de comunicación oye pero ¿cómo sacáis nuestro banco? si no somos nosotros son muy sensibles la última antes de los chicos que me ha sorprendido hablando antes contigo hablamos del twitter de la velocidad en la que se mueve internet del facebook que nos ha sorprendido somos una generación que estamos los grandes analfabetos porque por primera vez en la historia de la humanidad y del periodismo por ejemplo supongo que de la arquitectura que antes se hacía en el plano y ahora ya lo ven en 3D y enseñan el edificio por primera vez en la historia de la humanidad la oferta tecnológica va por delante de la demanda y tú decías que el twitter no es un invento de oro que tiene mil años 2000 2000 pues explícalo si yo digo que un sistema de transmisión que usa 140 caracteres se le ocurrió a quien se le ocurrió puede parecer que sea un sistema de uso muy limitado pero yo he hecho un serial en twitter hace ya un tiempo tendremos que recuperarlo donde cada día ponía una frase he encontrado miles y miles y miles de frases que pesan menos o que miden menos de 140 caracteres dichas por Aristóteles por Platón por los grandes pensadores de la historia es decir y digo irónicamente que twitter lo inventó alguien hace 2500 años los pensadores griegos o romanos ya pensaban en clave de twitter pensaban de alguna manera que querían de alguna forma reflejar que en 140 caracteres se puede meter una frase asombrosa que puede incluso marcar la vida de alguien a mi me han marcado algunas reflexiones que yo he escuchado hay una reflexión que yo empecé usando en un texto que decía que el camino más largo empieza por el primer paso pues es una reflexión esa frase cabe muy bien en twitter además cabe incluso la reflexión y el nombre de la persona es decir se puede utilizar twitter para hacer como arma y hacer muchas cosas estoy seguro que van a titular mejor que nosotros mucho mejor que nosotros los estudiantes manejan el twitter yo escribo me gusta mucho el twitter porque te permite comprimir mucho el lenguaje y a veces tener que buscar un sustituto del adjetivo porque es demasiado largo bueno pues hemos repasado un poco todo de lo más amargo yo la verdad es que cuando he visto el vídeo lo que me van a ganar es decir bueno pasamos al bar nos tomamos un vermucito y volvemos con un poco el ánimo levantado ahora vamos a dejar a los chicos que pregunten solamente darte la gracia por preguntar sobre las armas porque no es habitual que las entrevistas me pregunten por las armas pues saben claramente lo que voy a decir voy a meter con los bancos con los medios con la relación entre medios y bancos con las vinculaciones entre poderes políticos económicos y mediáticos y esto nos gusta mucho en muchos medios gracias por preguntarme gracias